¡Mira, mira! ¡La señora Valeria Linsch! ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida por estar! ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, contento de que estés. De mi quito está por lo donde. Recordémosle a la gente que fuimos compañeritos de trabajo, Valeria. Hicimos todo un enero juntos. Enero. En el medio de un quilombo social, un quilombo de mediáticos. Pero ¿cuándo no acá? ¿Eh? ¿Cuándo no? ¿Y te gustó la experiencia de pasar así por la conducción? Sí, me gustó mucho. La verdad que me desayuné de un montón de cosas que no tenía ni idea. Y me ayudó, quiero contar que Marcelo me ayudó, pero una barbaridad. Porque yo decía, ¿este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es? Eran los mediáticos que iban naciendo, que ahora son las estrellas de la televisión. Que ahora yo sé quiénes son. Ahora lo conozco a todos, así que ya estoy empapada de todos. Fue el único caso que yo siempre cuento que va a quedar para la historia, que empezamos un día un programa con un presidente y lo terminamos con otro presidente de la nación. Exactamente, en el mismo día. En dos horas en realidad, porque empezamos con uno y terminamos con otro. Fue bárbaro. ¿Cómo ves todo este movimiento? Vos de la gente mediática y todo, vos que sos un artista, ¿te molesta? No, no me molesta. No, para nada. Creo que cumplen una función, tienen un lugar. Y si me molesta, cambio el canal. Pero no me molesta. O sea, que no sos de ponerte a criticar y que se vayan, que lo saquen ya de la... No, en realidad, en algunas cosas me parecen muy divertidos. En otras creo que luchan, como todo el mundo, por cosas que... necesidades. Y me parece bien, luchan por sus derechos. Caso de los chicos travestis, las chicas y qué sé yo. No me molestan para nada. Ahora vos sos como ídola de travesti, ¿no? Además, yo... Ah, odio. Los travestis, porque te aman, te mueren con... Me aman y bueno, me parece bien. Y tienen todos los compacts, tienen las colecciones y de que sabía que venía a ver, la llamó gente. Es cierto, sí. Venía a ver, teníamos un cambio de travesti, la puerta de la puerta. Y digo, no, hoy es más cool el programa. La ven a ver a Valeria del monitor que le ponemos la puerta. Pero a mí no me molestan para nada. ¿Pero por qué? Son parte de nuestra sociedad. Hay que aceptarlos. Hay tantas cosas que son mucho más terribles realmente y que no tienen ningún tipo de solución. ¿Cómo nos va a molestar un programa de mediación? Hiciste un musical inolvidable contra la discriminación, El Beso de la Mujer Araña de Puig. Exactamente. Exactamente. Yo soy lo menos discriminadora que hay. Esa es una contribución muy grande que hizo Puig contra la discriminación. Yo creo que hay lugar para todo el mundo. En la televisión y en todos lados. Antonio Porquia, que es un poeta que yo quiero muchísimo, dice... Hago lo que hago para que el universal equilibrio de que soy parte no pierda el equilibrio. O sea que todo tiene un lugar en esta vida. Bien. Hay que grabarla esa. Hay que grabarla. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Yo lo pedí! Faltaba un poco de cultura, tanta chatarra que tenemos acá. Faltaba una María de Liz que trajera la frase, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vos sabés que es un libro que yo tengo de cabecera desde los 19 años. Tengo 50, así que imagínense cuánto hace. Valeria, ¿vos te criticaron mucho cuando empezaste a conducir? A mí me critican siempre. Yo en esta vida nací para ser criticada, bien y mal. ¿Qué es lo que más te critican mal? Que grito, y tienen razón. Ahí está la cámara. Tienen razón, ¿qué pasa? Ya está, ya me va a ver que ya hace un cliché. Te lo juro, ya a esta altura de mi vida, ¿viste? Después de este estilo. Es como que tengo que demostrar que además de gritar puedo cantar. ¿Todavía? ¿Todavía? Es decir, eso es un grito, no me digan que es un grito. Pero yo creo que este país pasa ahí, ¿no? Es como que tenés que dar examen. Cuando hice algo acá en este canal, como actriz, criticada porque hacía de actriz. Si bailé, criticada porque bailé. O sea que uno tiene que estar, tiene que meterse siempre y estar dentro de una burbujita. Si sos cantante, si te conocen principalmente como cantante, no puedes hacer otra cosa. Yo hago muchas más cosas. Tengo una escuela, dirijo una escuela, soy profesora, soy docente. Canto, bailo, actúo. Seguramente cantar es por lo que la gente más me conoce o a lo mejor es lo que mejor me sale. Pero uno puede buscar distintas facetas dentro del arte. Cuando aparece esta pelotura, tú hagas una novela y grabar un disco. Y me dan millones. ¿No te hincha la vera? Sí se me hincha un poquito. ¡Aplauso para la honestidad! ¡Aplauso para la honestidad! Pero, te digo, se me hincha a mí como se le hincha a un montón de cantantes que venimos luchando en este medio. No, pero vosotros dicen, no, no sé, pobrecita, nunca la escuché. No, 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 no puedo mentir porque sería una hipócrita. La verdad que, sí, sí, sí. Se me hincha porque uno dice, ¿para qué laburo tanto? ¿Para qué estudio? ¿Para qué tantas cosas? Si después viene alguien y el nube hace fa. Pero así como hace fa, hace fa. No, sí. Pero obviamente, a la duda jode, ¿no? Sí, sí, jode. De hecho, mira, te repito, Marce, hay lugar para todo. Y para todo. Si la gente no es tonta, a la gente vos le das talento y la gente reconoce el talento. Le das moda y reconoce la moda también. Entonces, esta gente a lo mejor es moda, no vamos a dar ningún nombre. No, obvio. Hay gente que... Yo nunca nombraría a Natalia O'Neilo. ¡Jamás nombraría a Natalia O'Neilo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero fíjate vos, Juan, yo sé, yo entiendo. Es un programa de quilombo, vamos a hablar del teatro, pero a ver, porque estoy poniendo en el tribunal. Yo iba a decir algo con respecto a eso, pero no voy a decir nada. Bueno, pero acordate que la extraña dama, ella hizo el fondo musical y mató. ¿De qué? La extraña dama. Sí. Todavía no seguís cantando en tus recitales. Pero me matan si no lo canto eso. Vos sabés que estoy preparando, yo voy a tirar el chivo, pero a colación de lo que vos decís, Jorge. 20 y 21 voy a estar en el ópera, ¿no? Festejando 20 años de shows. Y con respecto a eso, me pasa que hay temas que yo digo, ay, no los quiero cantar más, porque ya está, viste, ya después de 20 años de cantarlos... Piedrazo, yo que soy fan de la primera hora, yo soy el niño que te tiene un piedrazo. Pero eres un niño, Juan. Pero de verdad. Me matan si no hago esos temas, los tengo que hacer, los tengo que hacer, no puedo despegarme de esos temas. O sea, vamos a estar el 20 y el 21 en el ópera. Y vas a seguir agregando. No, no voy a agreglar más. Mirá que te lo digo yo, ¿eh? Ya te lo dije en el verano, ¿no? En el verano la buscaba para que se enfrentara para la mesa y decía, no, Polina, está el corralito. A mí me daba terror. Me daba terror. Reventó el ermitazo, estuve presente en el show, no entraba una persona más. No, fue bárbaro, fue bárbaro. Pero la gente entra en éxtasis. ¿Cómo? Yo cuando te voy a ver a vos, el año pasado en el ópera creo que también. El anteaño, sí, en el ópera. Yo veo que la gente entra en éxtasis, como con Sandro. Es como una comunicación entre el público y el artista que yo no veo. No existe nada. Qué bárbaro es eso. Solo la voz y ellos. Que hacen coro además. Sí, no. Saben todas las canciones. No, no, solamente me hacen coro. Salen todas las... Salen las letras más que yo. Porque yo a veces me olvido de alguna letra. Sí, te ayudan. No, me hacen... Te olvidaste. No, te ayudan cuando es muy vieja y vos te decís que me haces de acuerdo. Claro, porque por ahí me piden un tema que no está en el show ese día, no está en el repertorio. Me han prestado todo. Obvio. Lo cuente. Soy generosa con la gente, porque además me parece que no porque sea generosa, sino porque la gente me ha dado tanto, tanto, durante tanto tiempo, que si me piden un tema que no está, si no se lo doy, soy malísima. Sí se lo doy. Entonces, canto un pedacito y no me acuerdo porque hace muy... Píntame, te habían pedido esa noche. Píntame de amarillo en tu recuerdo. Bueno, la verdad que me fascina porque ellos me ayudan y me dicen, no, te equivocaste, la letra no es así. Salen las canciones más que yo, las mías. Es terrible, pero es bárbaro. Vale, una preguntita. Adentro de los mediáticos, que recién hablábamos de los mediáticos, está Larva, que es cantante lírico. No sé si sabías. Lo lírico de verdad, ¿eh? No sé, en serio, no sé lo bien que canta. El Titanic una vez cantó, bueno, acá también, es muy buen cantante. ¿Aceptarías, por ejemplo, cantar algo con él, en algún show, invitarlo a subir a cantar algo? Nunca lo escuché cantar, se ríe. No sé, es como, no, no, la garganta que tiene. Sí, en serio. Es más, cantó el Titanic y no cantó acá, le vamos a pegar una patada en el culo porque te descubrimos nosotros. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Que caiga esa canción! Yo, este, te voy a decir para, a tu, te voy a responder eso, Pilar. Mirá, en el show que voy a hacer, hay ocho alumnos míos que van a cantar. Alumnos de mi escuela. Chicos que recién empiezan, que tienen sueños, ilusiones, como tenía yo cuando recién empecé. Y me parece que son tan talentosos, pero tan talentosos, que se merecen una oportunidad. O que la gente, por lo menos, puedan escucharlos, disfrutarlos, porque son excelentes. Son ocho alumnos que van a estar cantando conmigo un Made in the Queen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, de hecho, vos tenías, cuando hacíamos esto, el coro, eran dos alumnos cuyos, que eran excelentes, que ganó el Viña del Mar. Oscar Pachiño, que ganó Viña del Mar, y Jessica Jacobino, ¿no? Los dos que me acompañan, ellos trabajan conmigo en los shows, pero acá van a estar estos chicos. O sea, que lo que te quería decir era, con respecto a él, ¿por qué no? Obvio. Obvio. Yo te digo, mejor no. ¡No seas malo! Mejor no, porque acá vino el día, acá vino el día, tímido, ahora ya viene con la boda Rosa, que conduce este programa. Un consejo de amigo, el larva no. Mirá que ese de... ¡No sé! Te va a pelear el cartel, señor larva, y después Valeria Lynch. ¿Cómo? 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 ¿De así, chiquito? ¿De así, chiquitito? ¿Podrás cantar de ahí algo? ¿Cómo se llama? ¿Línico? ¿Qué cantabas? Ponete la luz ahí, ponete la luz. Sí, ponete ahí, ponete ahí. Bueno, dale que es televisión, esto no es el ópera, ¿eh? Ah, es que se decida. ¿Qué? No, 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 no.